Feliciano Ledesma Ramírez alias Chano Peña, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, anunció una limpia en el municipio de Mújica, contra el grupo criminal liderado por Miguel Ángel Gallegos Godoy alias Miguel Hadas. De acuerdo con el medio michoacano 90 grados, el anuncio se realizó a través de un mensaje de audio en WhatsApp, donde el Chano Peña también apodado Chano Limones o el Señor de los Limones, lanzó la advertencia. Y pese a que el Chano Peña operó varios años bajo las órdenes del Miguel Hadas, cuando estos eran aliados del cártel Jalisco Nueva Generación, ahora es el encargado de la ofensiva del cártel de las cuatro letras en Mújica, contra el cártel de Siquirán que lidera Miguel Ángel Gallegos Godoy al Miguel Hadas. 90 grados informó que la alianza que tenía el Miguel Hadas con el Mencho se rompió, luego de que el también apodado Señor de Siquirán se uniera a los cárteles michoacanos que combaten al cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el medio michoacano, en el audio atribuido a Chano Peña, este pide a la población de Nueva Italia cabecera de Mújica, no hacer caso a los mensajes que circulan, en los que se pide detener las actividades productivas ante la amenaza de violencia. Chano Peña aseveró que la guerra con el Miguel Hadas continuará, así me cueste mi vida, la de mis compañeros y mis muchachos, informó 90 grados. Tras la difusión de la advertencia, así le respondieron sus contras en redes sociales. En 2017, cuando el Chano Peña se desempeñaba como lugarteniente de Miguel Ángel Gallegos Godoy al Miguel Hadas, fue señalado como el responsable del secuestro y asesinato del periodista Salvador Adame Pardo, fundador y director general del portal de noticias Canal 6 Media TV. Adame Pardo fue levantado por un comando armado en Nueva Italia, y sus restos calcinados fueron localizados en el lugar conocido como Barranca del Diablo. El móvil del asesinato de acuerdo con el entonces procurador general de justicia michoacano José Martín Godoy Castro, fue por problemas personales entre Adame y el Chano Peña. El Chano Peña fue quien ordenó privar de la vida, de la libertad a Salvador Adame, para después darle muerte y quemar su cuerpo. El posible móvil del hecho fue por problemas de tipo personal entre la víctima y el mencionado de Chano Peña, lo cual pudiera tener relación con mensajes identificados en el teléfono de Salvador Adame, donde recibe insultos y lo confronta, mensajes que siguen siendo materia de investigación. Desde el pasado mes de septiembre del presente año, comenzaron a circular en redes sociales varios videos, imágenes y mensajes de un nuevo brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado de Michoacán. Se trata de las Fuerzas Especiales Limones, brazo armado que sería el encargado de combatir a Miguel Ángel Gallegos Godoy alias el Miguel Hadas, líder del también llamado Cártel de la Huacana. Este brazo armado del Cártel de las Cuatro Letras, de acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, inició una incursión a los municipios de La Huacana, Mújica, Gabriel Zamora y Churumuco, donde el Miguel Hadas tiene su dominio. ¡A mí es seen a su madre! ¡A mí es García Lar** ¡Uno! fulfillmenta de toda tuyun monta y macha! Algué itaedu VerdeESE! ¡Uno vuelve a paraбыjar! ¡Señor, ya ven! ¡�ычно! Respecto a este video 90 grados informó que las imágenes habrían sido tomadas en el poniente de Michoacán, específicamente en el territorio donde operan Alfonso Fernández Magallón alias Ponchola Quiringua y Luis Barragán Chávez alias Huicho el de los Reyes, quienes por varios años han sido operadores del crimen organizado michoacano contra el cártel Jalisco Nueva Generación. En el video se observa a varios hombres armados, portando rifles de grueso calibre y chalecos con siglas CJNG, quienes sonríen a la cámara e incluso quien graba presume, miren nuestro juguetito. Dicho juguete es ni más ni menos que un mortero, presumiblemente de 60 milímetros, hecho de manera artesanal y comparable a los que usan los ejércitos modernos de todo el mundo, informó el medio michoacano. Imágenes de la confrontación que mantienen con el cártel del Migueladas y sus aliados, circulan en redes sociales, como estas que ustedes observan en su pantalla publicadas por el usuario de X antes Twitter el blog de los guachos. Ob recorramo en nooses los hechos, digamos del pequeño alguno狠. 登en likes. En la parte opción delantero. Cuatro. ¡En el cual que no pstockó! ¡Pura loma! ¡Pura cuatro letras! ¡Pura loma! ¡Pura loma! ¡Pura loma! ¡Ya no están gastando parking a los brutos! ¡Chore! ¡Dígalo! ¡Pura cuatro letras viejo! ¡Aquí no hubiéramos estado en el wifi! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Caybil! ¿Pero será que no? Este tipo de celular va a tener que bajar su letra ¿Su cartera va? ¡Muy bien! ¡Que sólo compórtate! ¿Tú qué es güey? Están diciendo esas cosas ¿A quién? ¡Nah! ¡Te digo! ¡Pulo de mamadas! ¿Po? ¡Po? ¡Po?